¡Salud! 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 Buenos días, queridos vecinos, medicinas del barrio. Vamos a realizar esta misa, como siempre, pidiendo por todas sus intenciones, especialmente por aquellos que están enfermos, que luchan por recuperar la salud del cuerpo y del alma, y que Dios, con su bendición, les conseja la vuelta a la salud. Vamos a rezar juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el amor de Dios y su gracia estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos, perdona a Dios por nuestros pecados. Tú que venciste a la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos revelaste que estamos hechos para la vida eterna, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos aseguraste que fuiste a prepararnos un lugar a la casa del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios, que es un Padre bueno, perdone todos nuestros pecados. Tenga piedad en nosotros y nos llegue a la vida eterna. Amén. Oremos. Míranos, Dios y Salvador, nuestro Señor del Universo. Y concedernos la gracia de servirte de todo corazón para que podamos experimentar siempre el gozo y la alegría de tu amor. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que es Dios, que contigo hoy regna en la unidad del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitaron? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque anexiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solamente para esta vida seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. En palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, me saciaré de tu presencia, Señor. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi pregaria, porque en mis labios no hay falsedad. Me saciaré de tu presencia, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestras la maravilla de tu gracia, tú que salvas de los agresores, a los que buscas refugio a tu derecha. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tu sala. Y por tu justicia, contemplaré tu rostro. Y al despertar, me saciaré de tu presencia. Me saciaré de tu presencia, Señor. Aleluya, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor en Jesús. Durante lo que va del 2020, ya casi más cerca de octubre que de septiembre, lamentablemente hubo muchas muertes en el barrio, tal vez como todos los años, pero más por esta pandemia. Pienso en Brian, que hace muy pocos días, si no me equivoco el domingo, fue asesinado. Pienso en Flor, en Flopi que con 20 años, también muy joven, fue asesinada hace un mes y medio aproximadamente. Pienso en Víctor, o en Horacio, tantos vecinos que murieron por el coronavirus. Más de 40 muertos por esta pandemia en la Villa 31. Pienso en tanto dolor y tantas familias que están ahí en nuestro barrio, que tal vez están escuchando, rezando esta misa ahora. Cuánto dolor nos causa la muerte. Cuántas lágrimas tener que llorar a Brian, tener que llorar a Flor, cuando deberían estar acá. Y en medio de ese dolor, no más allá del dolor, no aparte del dolor, en medio del dolor, en medio de las lágrimas, escuchemos una vez más lo que decía San Pablo a los cristianos de Corinto, lo que recién leía Cacho en la primera lectura. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe y la fe de todos nosotros. San Pablo entendió, tal vez mejor que nadie, y eso tenemos que hacer hoy nosotros, entender que si Cristo resucitó, es para revelarnos que todos los que han fallecido, que todos nosotros, vos, yo, vamos a morir, sí, pero también vamos a resucitar. La muerte va a ser un momento horrible, tal vez, trágico, como lo fue para Brian y para Flor. Pero detrás de ese momento hay vida, en abundancia, vida eterna. En la época de San Pablo algunos quisieron negar esto y decían que no, que la resurrección fue como una metáfora, que Cristo vino a traer vida en plenitud, la felicidad que hay en la tierra. Y San Pablo afirma enérgicamente, no, no es una metáfora, no es una comparación, no es un cuento. Cristo resucitó para mostrarnos con hechos que todos estamos llamados a la resurrección. Así como todos morimos en Adán, todos viviremos para siempre en Cristo Jesús. Con Horacio Castillo, Víctor Silacoy, con Brian, Zunia, con Flor, Galarza, todos vamos a vivir eternamente para el día de Dios. Pidámosle al Señor que por medio de la intercesión de San Pablo en esta hermosa lectura de hoy aumente nuestra fe en la resurrección, eso que decimos en cada credo. El credo termina diciendo, creo en la vida eterna y la resurrección de los muertos. Que la Virgencita, que está en cuerpo y alma junto a Dios, que San Pablo, que nos dice estas palabras, desde el cielo nos asciende a aumentar nuestra fe cristiana. Que así sea. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mil de ustedes sea agradable a Dios Padre, y todos los pueblos. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la base de los bienes de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, que recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre, sigan para la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Jesús. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. De justo y necesario. En verdad, Padre Santo, justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, que yo era el Espíritu Santo y nacido de María, siempre virgen, fuera nuestro Salvador, el Redentor. El mismo en cumplimiento de tu voluntad, Padre, para destruir la muerte y manifestar la vida eterna, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti, Padre, un pueblo santo. Por eso nosotros, hoy, llenos de gozo y alegría, proclamamos tu gloria diciendo juntos, Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, Santo, es el Señor, fuente de toda santidad. Por eso es que pedimos que santifiques estos dones con la expresión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Señor mío, y Dios mío, Señor mío, y Dios mío, Señor mío, y Dios mío, y Dios mío. De mismo modo, Padre, apagada de la cena, tomó el cáliz en sus ambas generables manos, y dándote gracias de nuevo que bendijo y lo pasó a su discípulo y lo hicieron tomen y vean todos ustedes porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será llamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor vino y Dios vino Señor vino y Dios vino Señor vino y Dios vino Este es el misterio de nuestra fe anulamos tu muerte y tolamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte de la resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo te entregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo y acuérdate Señor de tu Iglesia este día por el mundo entero con nuestro Papa Francisco y nuestro Virgo Mario y con todos los pastores que con amor cuidan de tu Iglesia llevará su perfección por la caridad acuérdate también de los dos hermanos que se murieron en la esperanza de la resurrección por Brian por Flor por todos los que murieron a causa de la violencia y de todos los que han muerto en tu misericordia admite los apóstoles claramente tu cuerpo ten misericordia en todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti con Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad y Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos y por los siglos Amén cuando los apóstoles le preguntaron Maestro le enseñen a orar Jesús le contestó con estas palabras una vez más vamos a rezar juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga así tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de calle por el amor de nuestras sorpresas como también nosotros perdón a nosotros que nos estrenan no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos paz y seguridad y justicia en nuestro barrio para que ayudados por tu poder y tu gracia vivamos siempre libres de pecado protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que le quita a tus apóstoles mi paz nos rejo mi paz te doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos y los siglos amén la paz de Jesús es con ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús presente en la Eucaristía y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que irse a mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanar y Amén. Amén. y para que hagas justicia por todas las muertes. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgencita del Pan, ruega con nosotros, que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, y los bendiga y los pide siempre, el buen Dios, tu Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado la misa, podemos quedar en paz. Digo gracias a Dios. Amén.